Escuchamos a una gobernadora muy enfocada en lo que resta por hacer, muy enfocada en algo que creo que es un deseo y una expresión de todo, dar vuelta rápido a la página de la pandemia. Si bien estamos en pandemia, no tenemos que olvidar, no en vano seguimos usando tapabuca y nos seguimos cuidando, pero fundamentalmente con la mirada puesta hacia el futuro. La gobernadora lo destacó en su discurso de la importancia del Ministerio de Matías Culfas en relación a lo que significó que dentro de las 150 localizaciones de la República Argentina, haya sido Río Negro finalmente la que tenga el proyecto del hidrógeno verde. Ustedes saben que son miles de millones de pesos de inversión y de generación de trabajo. Bueno, valorando siempre que se ponga la educación, también fue uno de los ejes del discurso como un eje de desarrollo. Yo me parece que la apuesta al tema de hidrógeno verde y demás, como el cambio de matriz productiva para la provincia, sin duda es algo en lo que el gobierno provincial confía y mucho. Nosotros estamos interiorizándonos. El envío de cada una de las acciones que se vayan a tomar a raíz del hidrógeno verde, el envío de eso a la legislatura para nosotros es importante. Fue un discurso diferente a los anteriores porque fue más que nada centrado no en lo que se hizo, sino en lo que viene para Río Negro. Me llamaba la atención el fondo de pantalla que decía Río Negro con más energía y me parece que la gobernadora centró su discurso en lo que viene y en lo que viene es traer al recinto de la legislatura el proyecto, toda la cuestión del andamiaje estructural legal del hidrógeno verde. Que uno sabe lo que hemos hecho, que dos años muy difíciles en cuanto a la pandemia, pero que vemos la salida para adelante y que buscamos que Río Negro se inserte, como dijo la gobernadora, en el país y en el mundo y eso hace que haya buenas perspectivas y haya una visión de futuro importante para Río Negro.